He sentido el vacío y un recuerdo dormido vuelve a despertar No te tengo conmigo y me hiere por dentro tanta soledad ¿Quién sabe dónde estás? ¿Quién sabe dónde estás? Ven, ven, vuelve conmigo Ven, ven, que necesito tu amor Ven, yo no te olvido, vuelve conmigo mi amor Nada queda en el alma Solamente esa llama que no morirá Que me quema en el pecho Cuando sola en mi techo siento que no estás Me tienes que escuchar Me tienes que escuchar Ven, ven, vuelve conmigo Ven, ven, que necesito tu amor Ven, vuelve conmigo Dale a este invierno calor Ven, ven, vuelve conmigo Ven, 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 ya te he pedido perdón Ven, 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 yo no te olvido Vuelve conmigo mi amor Ven, ven, vuelve conmigo Ven, ven, que necesito tu amor Ven, 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 ya te he pedido perdón Ven, ven, yo no te olvido Vuelve conmigo mi amor ¡Gracias!